¡Triple! ¡Triple! ¡Chicos! ¡Triple! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Soy Leonidas y bienvenidos a un nuevo en Play. ¡Bienvenidos, chicos! ¡A Party Hard! Y en esta ocasión, chicos, pues vamos a continuar. Ahora nos toca ir al casino, chicos. Vamos a ir a la fiesta de Las Vegas. Vamos a ir a Las Vegas y antes de comenzar el video, pues les recuerdo que justo después de esto, o sea, bueno, no justo después, pero después de esto voy a hacer un directo de Beyond Two Souls para seguir con el juego, chicos. Y pues vamos a seguir con esto, ¿no? Vamos a acabar con lo que sería este juegazo. Vamos a ver si no se me complica mucho esta fiesta y vamos allá, chicos. Vale, vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien, chicos. Nos quedan cinco. Nos quedan cinco solamente. La segunda vez que mata a un policía. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a hacer esto, chicos. Podemos hacerlo. No está complicado. Vamos a ver, chicos. Vamos a ver, chicos. Vamos a ver, chicos. Vamos a ver, chicos. Tenemos que esperar a que alguien se separe. Tenemos que esperar a que alguien se separe. O hacer un golpe de espada. ¿Qué? ¿Por qué? ¿De qué estás hablando? Muy bien. Tenemos una manera fácil de matar a varios. Vamos a ver, chicos. Que es esto. Y hacemos lo mismo con este. Bien. Y nos vamos aquí. Perfecto. Perfecto. Alertamos a varios, pero no importa. Podemos hacer una llamada también, chicos. Eso es algo que no... ¿Qué queríamos? Vamos a venir por acá. Hola. Adiós. ¿Qué nos dan? Ropa de repuesto. Ok. Nos dieron ropa de repuesto. Supongo que esos... Si nos van a... Y el otro no vio nada. El otro no vio nada. Quería matar al otro, chicos. No, 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 no. Ah, demonios. Vale, vale. No importa, no importa. Viene el FBI. El FBI la otra vez me mató. Sin... Sin nada, ¿saben? O sea... Sin nada de pruebas. Vale, viene el policía. Vamos, hasta el otro lado. Lo bueno es que sabemos perder al policía. Al diablo. Bien, ya lo perdimos. Ok. Acá tenemos a este. Perfecto. Nos vamos. Vamos a ver. Ahí viene el de la gabardina, chicos. Hay que seguir al de la gabardina. A ver qué nos va a dar. Señor. ¿Qué nos vas a dar? ¿Qué nos vas a dar? Vamos a ver. Vale, podemos matar a varios también ahí. Voy a hacer eso. No hay invitados especiales. Sí, eso ya sabía. Conseguir objeto. Nos da dos ropas. O sea, tenemos ya dos ropas de repuesto. Casi me mato solo por estar pensando en eso, ¿saben? Vamos a ver qué nos va a dar. Vamos. 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 Vamos aquí. Nos vamos. Nos vamos, chicos. Adiós. Sin embargo. Adiós. 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 Uf. Casi. Adiós. Adiós, señor. Ok. Vamos a ver. Tiene que haber esto. Ok. Vamos a... Cualquier momento podríamos arrancar el motor para matar al policía cuando venga. ¿Saben? O sea, nos ponemos aquí, arrancamos el motor cuando esté llegando la patrulla y así lo matamos. Debería un poco jugársela, pero creo que bien. A ver si alcanzo a matarlo. No se me complicará. Bien. Bien, 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 bien. Uf. Súper buena en esa jugada, ¿eh? Súper buena en esa jugada. Ahora viene el FBI. Me debo de alejar del FBI. Empieza de sector. Empieza de sector. Vale. Vale, vale. Vamos bien, chicos. Vamos bien. Manos arriba. No voy a hacer nada. Ahí viene el FBI. Para agrupar equipo. No, no, no. Viene directo. ¿Dónde está el otro? Ok. Son dos. Son dos, chicos. Vale. No vienen por mí. No vienen por mí. Vamos a ver. ¿Qué nos queda por activar? Ah, miren. Está el poncho todavía. No hemos activado el poncho todavía. Ya vemos prácticamente la mitad, chicos. Bueno, de hecho, más de la mitad. Que vamos bien. Vamos bien, chicos. Vamos a ver si podemos. Es mi segunda... La segunda vez que lo intento. No, 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 no. Ahí están los del FBI. Siguen los del FBI aquí. No. Dime que ya se van. Dime que ya se van. Dime que ya se van. Me da miedo tener a los del FBI aquí. Viene directo, viene directo, viene directo, viene directo, viene directo. Uf. ¿Qué hacen los del FBI aquí? ¿Y por qué me mataron la otra vez? Si no tenían nada, ¿saben? O sea, no tenían nada para que me mataran. Vale. Vamos a ver. Regrupar equipo. No, 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 no. Viene el del FBI. Viene el del FBI, chicos. No me gusta tener a los del FBI aquí. Para empezar, no sé si los puedo matar. Me están acorralando, chicos. Me están acorralando. Vamos a ver. Empieza del sector. Estoy en posición. Me quedo aquí. No, ahí viene. No me puedo librar del FBI. Ok. Quiero matar a más gente, chicos. Pero es que los del FBI no entiendo por qué están aquí. Y me da miedo que me vayan a atacar. Vamos, 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 vamos. Matamos a este ahora. Bien. Vale, 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 vale. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, chicos. Vamos bien. ¿Dónde está el otro? Vale, está afuera. Vale, perfecto. Matamos a esos dos. Muy bien. Vamos bien. En posición. Por favor, los del FBI que se vayan. O sea, por qué se quedan. Pero por aquí, vamos. Ok. Estamos cerca, estamos cerca. Vale. 29 de 48, chicos. Efectivamente, nos faltan 19. Faltan 19. Voy a hacer una llamada, chicos. Hace una llamada, por Dios. Vale. Esta es la llamada, chicos. La viene por acá. ¿Qué? Ah, fuck. A ver, me vengo por acá. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, 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 no Vale, voy a llamar Y van a venir a por mí Todavía no uso que venga O sea, cambiarme de ropa Ok Sí, se muere, perfecto Vamos a ver Oigan, que nos hemos salvado bastante Con las trampas Ok, viene el de El FBI El del FBI me estoy sintiendo un poco mal No sé si lo puedo matar y no me la quiero jugar Ok, hay 51 aquí Vale, 35 de 51 No hemos terminado Sigue viniendo, por Dios Me voy a quedar aquí En lo que Se va el Vamos a ver, 36 de 51 Esto lo matamos, bien Lo movemos para que no lo vayan Vamos a ver ¿Qué hacen aquí los alienígenas? O sea, ¿por qué siguen los alienígenas aquí? No entiendo Vamos a ver ¿Tengo que matar a los aliens ahora? No, no puedo matarlo No ¿Cómo, güey? Dime que no viene Mario Bros ahora Dime que no viene Mario Bros Vale El del FBI se metió al Carro El del FBI se metió al carro Chicos O sea, también no veo nada Por el OVNI ¿Saben? O sea, el OVNI no me deja ver Vamos a ver Vamos acá No puedo hacer otra llamada ¿No? Para que se vayan ahora Vale Cuando lo matas es cuando ya se van Vale, vale, vale 451 Me cago en todos ¿Todos están aquí? Todos están aquí, chicos Vamos Vamos No sé cuántas me hice ahí, chicos No sé cuántas me hice ahí Pero ya lo hicimos Madre mía Pero que me estás contando ¿Por qué? Wow Vale, logramos Lo logramos, chicos Lo logramos Eso último La verdad No me lo esperaba así, chicos Pero bueno Eso fue La fiesta de Las Vegas Vamos a ver Ahora La cinemática, chicos A ver qué es lo que pasa Con la historia Vamos a ver Eso Por cierto No sé por qué Porque nadie me dijo Que tenía luz roja En vez de Bueno, luz amarilla Más bien dicho Vamos rápido A ver qué pasa, chicos Me caigo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se siente que esas personas Simplemente deserrían De estar de vuelta En la tierra En el que se perdió Porque siento que El que está hablando Con el inspector Va a ser el El malo a la final O sea, vamos a ser nosotros Hablando ahí Como de Ja, ja Mira Éramos nosotros No sé Es la hipótesis A la que llego Pero bueno Espero les haya gustado, chicos Si es así Dejen su like La siguiente es Como vieron Una fiesta en la azotea Y pues nada Espero les haya gustado Si es así Dejen su like Suscríbanse Activen la campanita Para no perderse ningún video Ni ningún directo, chicos Y si les gusta como juego Si les gusta como comento Si les gusta el contenido del canal Ya saben que pueden compartir Con todos sus amigos Para que sí La legión espartana Siga creciendo Y sin más, chicos Sean felices Contagian el mundo con su oficidad Síganme en TikTok Y nos vemos En el siguiente en play Que por cierto Directo de Billion Tus Soles Hoy Así que Bye, bye ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.